Noriega llegó con gesto inerte. Sus primeras palabras fueron para abrir la sesión en su pleno más importante tras el de investidura. Dos horas de debate en las que el alcalde se mostró serio, sobre todo durante la intervención del portavoz socialista, tocándose la barba, mirando al techo y sin mudar el gesto. Una expresión muy distinta a la de después de la votación. Votos a favor de aprobación inicial de orzamento de cada hora de persuadar el Consejo para no 2016. La abstención del PSOE devolvió la sonrisa al alcalde. Quiero agradecer sinceramente a todos los grupos el diálogo dado, independientemente de la emoción dada desde el minuto final. Compostela, Berta aprueba sus cuentas y evita la moción de confianza que había anunciado Noriega. Una moción de confianza que Noriega lanzó como un ordeo al Partido Socialista y al Edil Francisco Reyes, que se negó a desvelar su voto hasta los minutos previos a la votación. Nos imos permitir, como nos solicitan, que puedan gobernar, que puedan realizar o gasto social y os investimentos, pero resultado de su asistión va a ser responsabilidad exclusivamente sua. La abstención del bloque y PSOE permiten sacar adelante unos presupuestos que no cuentan con el apoyo de los populares. Agustín Hernández acusa al grupo de gobierno de dar ayudas a dedo y de retrasos en la tramitación. Son 99 millones con más dinero para gasto social, pero si algo dejan claro estas cuentas es que el PSOE no está dispuesto a regalarle nada a los de Noriega, a los que acusa de falta de transparencia y poca vocación de consenso. De 31 incorporó UDUAS. Gran esfuerzo por parte de Compostela, Berta. Compostela, Berta no tiene mayoría absoluta, resulta una evidencia, pero tampoco existe una mayoría alternativa. Los cuatro ediles del PSOE han puesto contra las cuerdas a Noriega en varias ocasiones. Ahora con los presupuestos, pero también en noviembre, cuando socialistas y populares pactaron una bajada del IBI contra el criterio del grupo mayoritario. En diciembre, cuando PP y PSOE se opusieron a que Compostela, Berta mantuviese tres miembros en varias sociedades municipales, o para solicitar la declaración de la Semana Santa de Santiago como fiesta de interés turístico de Galicia, una estrategia que se intensifica en plenas negociaciones en Madrid. En los pasillos del Consello, unos lo califican como teatro, para otros es simplemente el ejercicio de la política.